Voy a verme primero a ver qué pasa con Cristinini, que Cristinini se ha pronunciado sobre el retiro de Jim Herranz de Twitch. A ver, por lo visto Jim Herranz, según estoy leyendo aquí, habría anunciado un retiro de Twitch, supuestamente por haber recibido mucho hate. No voy a ser falso, ni bien queda ni nada, ¿vale? A mí Jim Herranz no me da ninguna buena espina, no me cae bien y creo que incluso ha metido mano muchas veces contra gente porque ella trabaja en Twitch y tiene mano ahí. Ya sabéis la ideología y la mentalidad que lleva y evidentemente yo creo que... Lo voy a decir claro de una puta vez, nunca lo he dicho. Lo voy a decir claro de una puta vez, nunca lo he dicho. Yo creo que Jim es la que me sacó del juego del calamar. A mí y a Ricky. Me tiene bloqueado en Twitter, yo nunca le he dicho nada, nunca le he mencionado y es por tema ideológico sin más, ¿eh? O sea, sin más. Pero esto es pura especulación mía que puede ser o no ser, ¿eh? O sea, esto me lo puedo estar... Puedo haber fumado un porro yo ahora mismo, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero yo creo desde hace mucho tiempo, desde el momento en que me dieron la lista de... O sea, la lista cuando me mandaron la lista. Mira Javi, que tú no puedes estar en el juego del calamar, no por los creadores, porque los creadores te invitamos, ¿vale? Pero es que resulta ser que Twitch nos prohíbe que tú estés porque por lo visto tienes problemas con la plataforma. Y yo dije, ¿y qué problema tengo yo con la plataforma? Tengo mi canal completamente limpio. Esto es... Esto... Y se me vino a la cabeza directamente ella, la metí en Twitter y me tenía bloqueada. Yo no sé si Ricky también piensa lo mismo que yo. Yo no sé si Ricky también piensa lo mismo que yo. Yo voy a ir más allá y... No voy a ir más allá, no voy a ir más allá. Pero yo tengo mis pensamientos de que ha metido mano en contra nuestra... A lo mejor no que ella haya hecho algo, ¿eh? A lo mejor no ha hecho nada, ¿eh? Pero sí que puede influir comentarios de ella a otras personas o colegas o lo que sea, ¿sabes? Por mí, por Dalas, por lo que sea. Porque me llevo con Dalas, porque... Lo que sea. Lo que sea, ¿vale? Que yo con Twitch no tengo ningún tipo de problema. Yo con Twitch no tengo ningún tipo de problema. Yo tengo mi cuenta limpia de puta madre, ¿vale? Pero, joder. Sí que es verdad que... Que ya van cosas que huelen, tío. Lana, bienvenida. Muchas gracias. Ya van cosas que huelen, tío. Porque quieras que no... A mí en todas las plataformas me han tratado de puta madre. A mí YouTube me trata de puta madre, ¿eh? A mí YouTube me trata de puta madre. De puta madre. De lo pesado que he sido muchas veces me conocen hasta los chavales del soporte. ¿Vale? Muchas veces los chavales... Javi, otra vez tú aquí, hijo de puta. ¿Qué te ha pasado ahora? Mira, no. Es que me ha salido este vídeo amarillo y me lo puedes quitar, hijo de puta. Te reviento la plataforma. Javi, Javi, ahora mismo, ahora mismo. No, hombre. Pero cuando he tenido temas de que me metía en muchos strikes por reportes fraudulentos y demás... YouTube siempre se ha portado conmigo del carajo. La época que estuve en YouKnow, la plataforma se... Se portó conmigo del carajo. Sí que es verdad que YouKnow era una plataforma muy pequeñita y como que era más cercanita, ¿no? Y demás, ¿no? Habíamos un poquito de gente, pero... Y es que yo con Twitch, ¿qué problema tengo? Y de repente me encuentro con que... De repente me encuentro... Hablo por mí, ¿eh? Ya no voy a hablar de problemas que haya tenido otra gente, ¿vale? Pero de repente a mí me parece raro que en el Juego del Calamar estemos aquí 7.000 espectadores. Estoy reventando el panorama y en el cuarto día el Juego del Calamar de repente desaparezca mi cuenta de Twitch. Que no digo que sea ella, ¿eh? Pero que le caiga mal a un grupo de gente en Twitch, yo no lo descarto. Yo no lo descarto, ¿vale? Y... Y luego cuando a mí me vino... Cuando a mí me vinieron con la lista... O sea, que a mí los creadores del Juego del Calamar... Que a mí los creadores del Juego del Calamar me... Me inviten, ¿vale? Porque a mí me invitó Auron y me invitó Comanche. Con el Rubius con el que no tengo trato, pero vamos... Entiendo que él está de acuerdo con que yo esté ahí. Porque estuve también el año pasado. Incluso alguna interacción tuvimos, ¿no? Y que me vengan y me digan que Twitch... Usui, muchas gracias. Un saludo, Usui. Y que vengan y que me digan que yo tengo un problema con Twitch. Que estoy en una lista en la que no puedo estar en el Juego del Calamar porque tengo problemas con Twitch. Es como... ¿Qué problema tengo? ¿Qué problema tengo yo con Twitch? Que yo me entere. Y claro, eso es una putada, ¿vale? No sé quién será y seguramente nunca podré saber por qué. Nunca sabré por qué. Ni a quién le caigo mal, ni por qué, ¿no? Yo pensé en ella. A lo mejor no es ella y es otra persona. Pero hombre, me resulta curioso que esta chica... Cuando Wismichu comete un delito contra mí, lo aplaude. Que es como, tía, ¿qué hace? Si está compartiendo una conversación privada e íntima. Y lo estás aplaudiendo. Y eres trabajadora en Twitch. De repente me tiene bloqueado, ¿sabes? Y claro, yo entiendo... Yo entiendo que eso es porque en algún momento, por ejemplo, he comentado algún vídeo que ha salido ella... Por ejemplo, cuando baboseó al Jägger en directo, ¿no? Que le dijo... ¿Qué es lo que le dijo al Jägger? No me acuerdo lo que le dijo, ¿no? Como que estaba muy bueno, ¿no? Con este tío buen horror. Que eso es una cosa que, objetivamente... Yo, mi opinión es que si un presentador se lo hace a una chica... Que esté en bikini, en el ring... O bestia... Hombre, la que se forma, por Dios. Pero bueno, estos son opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué habrá dicho ella? Que se ha retirado de Twitch debido al hate. No le cae bien a la gente. Eso yo creo que es un hecho objetivo. Pero yo no creo que... No sé. Es que, por lo visto, se cambió hace poco la plantilla de... De Twitch entera, ¿no? De Twitch España echar a un montón de gente. Voy a escuchar la opinión de Cristina y que me suele gustar. Hoy he visto que Jen, Jen Errant, la chica que presentó conmigo a La Velada, el año pasado había subido como unas stories diciendo que... Ah, bueno, y hace poco también hablamos de Jen Errant porque expuso al exnovio como diciendo que no... Que no hacía buenos dedos. Que era como... Pero es que estaba pensando... Ricky se ha cumplido hace poco de esta chavala, pero no me acuerdo por qué era. Sí, sí, porque expuso al novio que decía que no hacía buenos dedos. Que es como... Perdona. No que lo dejaba, pero vamos, como que sí que se iba a apartar un poco de absolutamente todo y así planteaba ya ganarse la vida de otra forma. Que iba a acabar cuatro cosillas que tenía como comprometidas y que se iba a apartar completamente ya de... Al menos se lo planteaba así. No sabía si como un adiós definitivo o como algo. Sí, tío, y... Hostia, no he podido empatizar más con ella. Es que todo lo que decía, suscribo cada una de sus palabras. O sea, esto es una mierda. Quiero decir, es una mierda que compensa, obviamente, porque si no no estaríamos aquí. Pero la contrapartida que aguantamos es que no lo sabe nadie. Es que no lo sabe nadie, tío. O sea... Ha subido unas cuantas stories contando un poco del por qué, ¿sabes? En plan que... Pues que estaba cansada de todo el hate, que eran como muchos años de aguantar mucho hate, de aguantar... Pues eso. Que la insulten, que vayan a su casa, que... O sea, cosas como mega super horribles, ¿sabes? Barbaridades. Cada día, cada día, cada día, cada día. A ver, yo empatizo con estas cosas porque a mí me ha pasado, ¿no? Lo de venir a mi casa, fotos a mi casa y demás, y todo el mundo lo sabéis, ¿no? Pero... Pero... De ahí a que... ¿Esta chica quién la conoce? Allí en Errageta. ¿Cómo para que tenga ese odio? O sea, yo sé que cae mal por lo general. ¿Vale? Pero si tú eres una persona que te dedica a algo medianamente profesional, ¿vale? En el sentido de... ¿Qué es lo que es ella? Presentadora, coordinadora en Twitch, lo que sea, ¿no? Y no te metes en follones. Tú no tienes... O sea, yo entiendo que, por ejemplo, los canales de salseo, ¿no? Pues tienen como una parte de gente que te odia y tal, porque has expuesto algo de un youtuber que es mi favorito. Mil cosas, ¿no? O puede haber gente a la que le caiga mal a alguien que se dedica al gaming y ya. Pero yo creo que es que ella se mete en fregados. Cada día. Genera un mal rollo. Y... Sí que ahora muchos me diréis, ya, pero es que ella... Le coló la promo de Idealo a Ibai por la cara. No, a ver, entiendo que solo hablaría con Ibai. Entiendo, ¿eh? Ah, crucificó a su ex públicamente y se rió de... Vale, ok. No lo... Si no defiendo. Sí... Ok. Fue una cagada. Todos la cagamos. Absolutamente todos. El que diga que no... Sí, todos la cagamos, pero hay cosas que entran ya dentro de una personalidad. Vale. O sea, por supuesto que toda la cagada... Bueno, por supuesto, de mí podrán sacar un millón de cagadas. Pero seguramente mensuales o semanales. Pero... Pero... Eso ya entra dentro de la personalidad. Miente. Básicamente, o sea, todos la cagamos. Aquello fue una patinada de tres pares de cojones. Pero... No hace falta, quiero decir, no hace falta lapidarla. Y... Cada día estar escribiéndole algo a alguien como si fuéramos jueces aquí de... No sé qué. La peña se cree que es el juez de la vida. No, a esta hay que lapidarla porque... Ha hecho un comentario de mierda. Sí, fue un comentario de mierda. Obviamente fue un comentario de mierda. Pero... Todo el mundo se dio cuenta que fue un comentario de mierda. Pero bueno... Y habrá dicho más otras cosas. Pues habrá dicho otras cosas. Pero... Vamos. No creo que eso sea motivo de tener que lapidar a la peña, tío. Y creo que la gente no es consciente. O sea, es que no es consciente de... Te lo juro que la ha escuchado. Es que no puedo compatizar más con ella, tío. Exacto, Cole. Dice Cole. Pero ella... Aquí está equivocada, Cristinini, ¿eh? No sé si le estará influyendo que se lleve con ella... O que tenga algún... No sé, la verdad. Sí tiene un buen rollo con ella porque ha estado con ella presentando o lo que sea. Pero aquí no me está gustando Cristinini. A lo mejor la tengo muy endiosada yo ya, ¿eh? Que no. A ver. Ella sí puede lapidar a la gente. Ella sí puede lapidar a quien le dé la gana. No se puede lapidar nadie a nadie. No puedo compatizar más. De cómo cada día tienes que aguantar la misma mierda todos los días. Y encima venir aquí, poner una sonrisa y fingir que todo está bien todos los días de tu vida. ¿Compensa? Sí. A mí de momento sí. Yo tengo que reconocer que a veces tengo dudas. O sea, yo ya he llegado a un punto en el que tengo dudas de si me compensa o no me compensa. Te lo juro. O sea, ya llevo un tiempo. Tampoco es un secreto para nadie. Pero creo que estamos muchos en este punto, ¿eh? Porque yo creo que ya ha pasado tantos años que todos acabamos como llegando a un punto parecido. Porque se lo escuchaba a varios compañeros míos, de los tochos además. Puedes decirlo, algo parecido. Yo creo que ha habido... Pero porque últimamente están todos diciendo que están a punto de dejarlos, que están llegando ya... O sea, entiendo que a lo mejor... Entiendo que a lo mejor... A ver, claro, te vas planteando otras cosas, ¿no? O sea, tú estás aquí una época, una época de tu vida, ¿no? Y cuando llevas muchos años que ya estás agotado... Pues diría, voy a coger, voy a abrir un par de negocios... O me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Yo me voy a poner a estudiar en cualquier momento, ¿eh? Hoy me entraron ganas, se lo estaba diciendo a mi mujer. Digo, es que si yo estudiara esto y esto y esto... Sería un máquina aquí, ¿eh? Sería un máquina. En varias materias. En varias materias, la verdad. Algún día os diré, ¿en cuáles? En varias materias. Y tener... Seguir teniendo esto como algo, ¿no? Pero... No sé, quiero... Todavía no me siento realizado... O sea, no me siento satisfecho todavía aquí. No he terminado aquí todo lo que puedo dar. Me gustaría... Me gustaría hacer algo más aquí, ¿no? Llegar más lejos todavía, sacarle más a esto. Yo como un desgaste general... Y estamos hasta la polla. Se lo escucha, bye bye. Mucha gente no están ya para aguantar ya ciertas cosas. Es que es... Es... Ya, y seguramente estoy diciendo estas palabras... Iván, en el sector de las ópticas, para ponerte y recomendarte otra gafa, hijo mío, porque vaya carita de primavera que me lleva con la gafa esa. Y encima tienes la poca vergüenza de ponerte fotos de perfil en tus redes sociales. ¿En qué ámbito va a ser? Gilipollas, en el ámbito que me toque más los huevos. Mucha gente me está viendo y dirá... Ya está quejándose, ya está llorando, ya no sé qué, pues que se jodan, pues que no sé qué. No, mi mensaje no va para esa peña. Tampoco va para nadie, no sé, tampoco... Banearlo al IVAN. Yo hace tiempo ya que dejé de buscar la comprensión de la gente, porque quien me comprende ya lo hace. No tengo que buscar su comprensión porque ya me da esa comprensión, ya me da ese afecto, ya me da ese cariño. Y el que no me lo da y el que me quiere escupir, lo va a seguir haciendo por mucho que yo le diga que no lo haga. Es que no va a nadie, dirigió el mensaje, sin más, era porque... Es logística. Me ha jodido. O sea, yo tampoco es que fuera mejor amiga de Jen, pero es mi compañera y la escuchaba hablar. Y digo, es que todo lo que dice es que me ha pasado, o sea, siento lo mismo, siento lo mismo. Ya, pero no eres tú lo mismo que Jen. O sea, no te comportas tú con la gente. Aquí Cristinini está siendo demasiado buena con Jen. Yo creo que si se tratara de otra persona con la que no tuviera cordialidad, porque claro, entiendo que cuando tienes un buen rollo, una cordialidad con alguien, no lo ves de la misma manera. Eso pasa, a mí me pasa y a todos nos pasa, ¿no? Pero... No. No. No es lo mismo... No es lo mismo. No se comporta igual en redes Jen que Cristinini, por ejemplo, ¿vale? O sea, Cristinini... No sé, yo nunca le he visto a Cristinini meterse con nadie, faltarle a nadie. Es que me cae muy bien. Es que me cae muy bien. O sea, no me transmite un mal rollo. Me parece buena gente. Primero Alarne, ahora Iván. Te estás metiendo en terreno pantanoso, Javi. Pero ¿quién es Alarne? ¿Alguien me puede explicar quién es Alarne? ¿Qué terreno pantanoso? Alivande siempre se le ha hecho un poquito aquí de bullying, ¿eh? Dice Nelly. A mí no. Ya lo sé, Nelly. Siempre te veo ponerle cosas a Cristinini cuando la estamos viendo. ¿Qué te pasa con Cristinini? Aquí somos niniers. Una chica gamer... Ah, vale, no la conozco. Jen, hasta en su tiempo, acusó a Dalas. Bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero eso entra en el perfil de Jen Errash total. O sea, pero si yo os estoy diciendo a quién apoya. O sea, en el perfil. En el perfil entra a hatear a Dalas y tal. Sí, claro. Nunca me ha dado. Nunca me ha dado, creo. Bueno, no sé si una vez reaccionando a un vídeo de Dalas vimos algo, pero nunca me ha dado por poner Dalas from Jen Errash. Dalas es como el comodín que hay que poner en todo este tipo de gente y te encuentras ahí la tela, ¿no? Dalas es como un comodín, tío. O sea, tú muchas veces detestas a ciertos tipos de personas escribiendo Dalas from su nombre de usuario en Twitter. Tío, ¿no os ha pasado? Dalas es como un comodín para detectar a cierta gente. A ti te puede caer bien o mal Dalas, ¿eh? O sea, no quiero decir que porque yo me lleve bien con él o porque a mí me caiga bien, le tiene que caer mal. Porque yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor no le pilla el rollo o que tal, ¿vale? Lo entiendo. Lo entiendo. Lo que no entiendo es que os caiga mal yo a nadie, pero bueno. Pero sí que es verdad que es una forma de detectar. Es como un comodín para detectar cierto tipo de personas. Porque la verdad es que a ti no te caiga mal, pero normalmente creadores de contenido de tuitero, aunque te caigan mal el Dalas, tú no te pones a poner ciertas cosas si no eres cierto tipo de persona o lo has sido. Pero también puede ser que lo hayas sido, ¿eh? O sea, yo tengo que aguantar cosas mega ultra super heavys y no sé por qué yo no le he hecho nada a nadie. Simplemente hago mi trabajo, no me toco con nadie, tío, voy a mi puta bola y tengo que aguantar auténticas barbaridades. O sea, en fin, ¿qué pasó? Pues nada, eso que lo va a dejar porque no puede más. Pero como ella, ha habido antes otros y estamos en una situación parecida a muchos. O sea, yo a veces, es que te lo juro, a veces me siento y digo, es que no me vale la pena, tío, dar lo mejor de mí, estar super guay, intentar hacer contenido guay y todos los días tener que aguantar la misma puta mierda. Digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, tío? Y además es que la gente no se da cuenta. Hoy he leído también un caso de suicidio de una chavala que se ha suicidado porque en su colegio le hacían bullying. Les parecería gracioso, seguramente a esos bullies les parecería gracioso decirle a la chavala. ¿Ha pasado algo nuevo? ¿Una chica se ha suicidado por bullying? ¿O es porque hoy ha sido la manifestación del padre de pobrecito mío este? Qué lástima me da, como una chiquilla. De... Ay, Kira, Kira, qué lástima, tío. Me pone negro ese caso, tío. Tenemos que hablar un día de ese caso, ¿eh? Con Triumph. Se lo dije a Triumph, pero se me fue. ¿Pero ha pasado un caso nuevo? ¿O es por eso? ¿Es porque Kira, no? Porque ha sido ahora la manifestación en Barcelona y demás, ¿no? Ah, que ha sido otro caso nuevo hoy. No lo quiero ver ahora mismo, la verdad. No lo quiero ver, no lo quiero ver ahora mismo. A la tres cosas y reírse de ella. Es muy heavy, tío. Lo mismo de internet, los que nos dicen cosas les parecerá muy gracioso. Supongo, sí, será súper gracioso. A mí, en concreto, revivirme un trauma que tengo todos los putos días de mi vida durante cinco años, supongo que será muy gracioso. Y yo no quiero expresar públicamente lo que siento cada vez que tengo que ver ciertas cosas. Con 21 años, madre mía. Con todo lo que te queda por delante con 21 años, tío. ¿Sabes? Porque no quiero que mi familia lo escuche de mi boca. Ni lo lea de lo que yo pueda decir. O sea, no quiero. No, no es porque sería peor, sin más. Porque sé que mis padres, o mi madre, o mi padre... No es por... Verás tú. Es que está mezclando un tema muy sensible y me corta el rollo, la verdad. Pero no es por... A ver, es que está mezclando un tema muy sensible y la verdad que me corta el rollo, porque estamos hablando aquí de chisme. Normalmente, cuando tú te dedicas a esta profesión, evidentemente no tienes que soportarlo todo, ¿vale? Hay mucha gente en Internet, y aquí hemos expuesto muchos casos, ¿no? Que sí hacen como ese bullying de Internet, ¿no? ¡Qué dasco! Pero normalmente la gente que hace ese tipo de cosas son gente repulsiva. O sea, ¿cuántas veces hemos expuesto aquí a gente que te dice barbaridades, que te dice burráis? Son gente repulsiva, ¿no? Realmente, pero quien se dedica a esto tiene cierto margen de crítica y de tener cierta mentalidad de saber que no te tiene que importar. O sea, que realmente no es como... A ver, no quiero que se me malinterprete, por supuesto, ¿no? No es como justificar el... No es como justificar los comentarios que le lleguen a ciertas personas o que unas personas se lo merezcan y otras no. No, no, pero esto es Internet, es un poco selva en el sentido en el que todavía hay mucha impunidad, todavía hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Cuando tú estás en Internet estás conectado con el mundo, directamente. Con el mundo. Con el mundo. Entonces hay gilipollas, enfermos, hay un montón de gente, ¿no? Detrás de la pantalla que son asquerosos asquerosos y que, bueno, aprovechan el anonimato y tal para crearse multicuentas, decirte desde multicuentas todo lo que no se atreven desde su cuenta real. Simplemente acosadores, ¿no? Pero es que una cosa es esa y otra cosa es una persona... Claro, porque estamos mezclando aquí dos temitas que tocan un poco las narices. Una cosa es esa y otra es una persona que vaya condenando y que vaya señalando con su dedito inquisidor a otros y vaya creando rechazo para la gente. Entonces, habría que ver si estamos hablando de un caso de bullying, hay porque se está metiendo con ella, porque es así, con la gafita, que se meten con su físico, se meten con ella porque es gay. O realmente es que la chavala va atacando a mucha gente y se va buscando un poquito... Se va buscando un poquito... Que no habría que buscarse nada. Realmente, a ver, es que, claro, no es que te vayas buscando el tal. ¿Qué es lo que te están poniendo en los comentarios? ¿Es bullying? ¿Son insultos gratuitos? ¿O son críticas? Porque, claro, a lo mejor ella está llamando bullying y hate a críticas. Oye, tía, no hagas esto. Oye, tía, lo otro. Oye, tía, no me gusta. Óyeme de suscribo. Eso es lo que habría que ver. Esa era la manera correcta de explicarlo. Sí, sí, a ver. No es que te lo busque porque nadie se tiene que buscar por nada que hagan... A ver, a no ser que sea una cosa fuerte y grave, ¿no? Nadie se busca que le hagan bullying. A lo que me refiero. Lo que te están haciendo es bullying o entra dentro de la crítica porque tú andas tocando los cojones todo el puto día. Porque al menos no te están diciendo nada. A ver, un bullying es otra cosa, ¿no? Yo sí he considerado, por ejemplo, que me han hecho bullying en algunos momentos. Tesa, guapísima, muchísimas gracias. Lo tengo abierto aquí. Yo sí he considerado que me han hecho bullying en ciertos momentos en la plataforma por cierto grupo de gente. Realmente sí. Realmente sí. Hay gente que ha pedido incluso mi despido en cosas del trabajo. Moving, moving, ¿no? Cuando tú vas escribiendo a empresas y vas escribiendo a... ¿Cómo se llama esto? Administradores, ¿no? De sitios donde trabajas. Ahí sí ya lo veo yo un poquito moving porque me estás afectando ya a mí, ¿vale? A lo mejor no es un moving o un bullying de hacerme la vida imposible insultándome o persiguiéndome, no sé qué. Pero si tú vas por detrás contactando con empresas y con tal, ahí ya... Lo de Marbella fue bullying. Ahí ya, ¿sabes? Ahí ya es tal, ¿no? Lo de Pampling, lo que te hicieron con Pampling. Pues mira, precisamente... Que la habéis recordado. Precisamente... Que también, exactamente, Iván. Que también precisamente era cuando recuperé la cuenta. Una de las cosas que recuperé fue las conversaciones con los de Pampling. Sí. Que me decían cosas como... No, pero no nos pongas en los vídeos que sean con Dalas, por favor. Y cosas así. Y luego los he visto yo colaborando con otra gente y he dicho... Lo entiendo ahora lo que pasó. En Kik no te hacen bullying. Recuérdalo. En Kik. Nadie... Nadie quiere Kik. Nada más que Tesa, ¿eh? La salsería. Soy muy tierno. 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 ¿Tú sabes de leyes? Yo, 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 yo.